La verdad que veo un escenario preocupante con lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en nuestro país vecino Costa Rica y tenemos que ver Costa Rica como un posible futuro de Panamá si no seguimos las recomendaciones sanitarias que han venido manifestando las autoridades. Por ejemplo, el proceso de vacunación hasta el momento ha sido efectivo a mi juicio. Las autoridades han avanzado en este proceso de manera correcta. Hubo, no sé si recuerdas que al principio del proceso de vacunación yo califiqué el proceso de inmunización como un desastre porque en su momento hubo irregularidades en los centros médicos como en el complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social donde existió evidente denuncias e irregularidades. Pero a medida que ha pasado la semana, este escenario ha cambiado y yo lo he visto, yo lo he vivido, como decimos, en buen panameño. He estado en distintas coberturas y he apreciado, observado una mayor coordinación por parte del Programa Ampliado de Inmunización junto con la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Y ese es un tema importante porque si ellos hacen su parte, nosotros como ciudadanos también debemos hacer nuestra parte. Y con esa parte, seguir las medidas de recomendación, el distanciamiento físico. Si sabemos que en el Cosway de Amador es el epicentro de aglomeración los fines de semana, tratemos de no ir al Cosway. Vamos a otro sitio de la ciudad capital que no existen muchos, pero tratemos de ir a otros lugares donde exista menos aglomeración de personas porque si nosotros, Hugo, no nos cuidamos, el Ministerio de Salud nos va a cuidar. La Caja de Seguro Social tampoco nos va a cuidar. El Programa Ampliado de Inmunización tampoco y apenas estamos en el proceso de vacunación que está registrado de manera paulatina donde más de medio millón de panameños hasta el momento han recibido esas dosis de vacuna y que en este proceso que ya inició son 18 mil personas las que recibirán la de AstraZeneca. Oiga, ¿sabe qué? Mientras usted dice esto de que todos tenemos que cuidarnos, qué sé yo, me quedo pensando en el caso de Amador porque dice casa de herrero y cuchillo de palo, ¿no? Porque la gran contradicción, ahí en el acceso, el ingreso a Amador, al Cosway, a la calzada, ahí está el Ministerio de Seguridad y durante la semana ahí hay un puesto de policía que está vigilante de la gente que entra. Es más, este sábado muy tempranito en la mañana había puesto de policía hasta en el ingreso a Cerro Ancón. Entonces yo me digo, ¿cómo es que eso se llena de esa manera y no hay alguien que diga, hey, espérate, ya esto está lleno? Porque, bueno, hay gente que de todos modos quiere ir para allá, pues van como carneros para el matadero, ¿no? Pero hay alguien que de pronto debe tener autoridad de decir, ya está cerrado, ya no puede pasar más nadie. ¿Cómo es posible que teniendo allí todo eso que le acabo de decir, esto esté, porque si hago memoria, ahí hubo un auto car show hace unos días, también fue, eso estuvo llenísimo. Entonces me quedo pensando, no hay autoridad, no hay autoridad ahí en esa área. Sí, el fin de semana anterior llama la atención que hubo un car show donde se registró un evidente grupo de personas aglomeradas y este fin de semana también ocurrió lo mismo. Algo estamos haciendo, la ciudadanía ha visto que hemos bajado el índice de contagios. Por ejemplo, antes estábamos en más de mil contagios en 24 horas. Ahora estamos en un escenario positivo, si lo podemos llamar así, con a veces 200 contagios en 24 horas. Por eso no quiere decir que debemos bajar la guardia y continuar con lo mismo. Ahora falta esperar que las autoridades sanitarias tomen en cuenta estos dos casos que se han registrado los fines de semana en el Pueblo de Amador y tomar control en el ingreso, porque ahí está la sede principal del Ministerio de Seguridad que en ocasiones hace retenes días de semana. Y es importante que estos retenes existan los fines de semana y que también las autoridades de la Policía Nacional tomen medidas con el ingreso de personas al Pueblo de Amador para evitar este tema de la aglomeración, porque si no se toma ninguna medida hoy, esto continuará. Y lo peor será, son los contagios que se registren en los próximos 15 días en el rango epidemiológico. Y es una realidad, la están viviendo dolorosa nuestros vecinos ticos, nuestros vecinos colombianos. Y dice la frase sabia de mi abuela, si ve las bardas de tu vecino arder, las tuyas en remojo. Tenemos que mirarnos en ese espejo. Don Félix. Sí, me llama la atención que Costa Rica tenía un escenario epidemiológico mejor que el de Panamá, pero sucedió algo inesperado. Por ejemplo, en Semana Santa en Costa Rica, leyendo los medios costarricenses, pude comprender que muchos bajaron la guardia y se registró el peor repunte. Más de 1.800 casos reportados en 24 horas en Costa Rica y hasta al borde del colapso. Con más del 90% de ocupación hospitalaria, Costa Rica tiene en el sistema de salud 356 unidades de cuidado intensivo y ya han superado las 309 camas. Es decir, que ya está prácticamente en el colapso. Recientemente el presidente de Costa Rica anunció las nuevas medidas sanitarias. Por ejemplo, el toque queda a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la noche, por ejemplo, hasta las 5 de la mañana. Y también los cierres, por ejemplo, de cine, bares y discotecas a las 9 de la mañana. Han tenido que tomar estas medidas y están a punto de un confinamiento total. Y eso es lo que debemos ver nosotros los panameños, que si no seguimos estas medidas, probablemente vamos a tener que pasar por otro confinamiento que nos va a perjudicar a todos los panameños, a los que nos mantenemos laburando, a los que nos han reactivado el contrato. Todos nos vamos a ver afectados si no tomamos en cuenta lo que está pasando en nuestros países vecinos, en Colombia y en Costa Rica. Aquí, después de la Semana Santa, también vaticinábamos los llamados repuntes, la tercera ola, pero aparentemente se ha visto todo lo contrario, que sí, en gran escala, en gran efecto, hemos seguido las medidas sanitarias para evitar esa tercera ola. Cambiamos al otro tema, educación, porque se nos va el tiempo. Hablábamos con el profesor Montero. Aquí todo el mundo tiene mala nota, menos los docentes. Ellos quieren regresar, dice el profesor Montero. ¿A usted qué le quedó de la conversación que tuvimos con el profesor Montero, don Félix? Sí, mira, Hugo, y yo lo apunté, porque fue lo que más me llamó la atención, es que si no regresamos a clases a partir del 31 de mayo, esto refleja que somos bien chambones. Hugo, tú tienes razón con ese comentario que hiciste, porque hemos tenido tiempo para coordinar el proceso de retorno gradual semipresencial, tal como establece el órgano ejecutivo en el decreto reciente. Pero he visto varios puntos de los docentes y no concuerdo con muchos de ellos. Por ejemplo, aunque ellos digan que no es así, al principio ellos exigieron el proceso, ser incluidos en el proceso de vacunación y, en efecto, fueron incluidos antes de tiempo y el proceso ha abarcado a docentes. Luego exigieron que no fuera la de AstraZeneca, ok, el gobierno ha cumplido con eso, se le ha indemnizado con dosis de Pfizer. Ahora exigen que también administrativos sean incluidos y también, ya en efecto, esta semana en los centros educativos del área donde están realizando este proceso de inmunización, los administrativos de los centros educativos están recibiendo las dosis. Ahora exigen que toda la comunidad educativa reciban las dosis de vacunas. Apenas las casas farmacéuticas, los científicos están investigando el proceso de vacunación en menores de edad. Entonces, si el Ministerio de Educación acata o sigue estas recomendaciones de los gremios docentes, entonces vamos a volver a clases, calculo yo, como periodista, en el año 2025, cosa que podría afectar a toda la comunidad educativa. Se debe iniciar con un proceso gradual, semipresencial y es allí donde debe estar el Ministerio de Educación y también el Ministerio de Salud para cumplir con esos detalles que establece el decreto en zonas donde hay escuelas que sí se permite reactivar las clases semipresenciales, aunque los docentes digan que no existe clases semipresenciales, pero este proceso sí se puede establecer porque si es semipresencial, es decir, no todos los días los alumnos deben acudir a los centros educativos, sino un día específico para el proceso de coordinación, ejercicio y laboratorio. Hombre, dejemos las cosas hasta ahí. Ya la Universidad de Panamá ha tomado medidas también sobre el retorno a clases semipresenciales. 14 de junio es una buena noticia. No van todos los estudiantes, son los que van a hacer laboratorios, prácticas profesionales, en fin, principalmente en el área de salud. Ellos tienen que regresar. Hay cosas que usted no puede aprender en la virtualidad y bien por la Universidad de Panamá que da ese paso. Están en comunicación con las autoridades de salud para afinar algunos otros detalles, pero el asunto es vamos hacia adelante. Yo todavía añoro esos profesores que yo tuve que me ayudaron a soñar, a mirar hacia adelante, a aspirar a más y a ser solidario, a ver cómo yo podía hacer con los demás. Nos ponían de enseñanza a la Junta de Embarra, que era entre todos que lo hacíamos. Entonces yo creo que nos hace falta un poquito más de ese tipo de ejemplo y me preocupa ese divorcio que hay entre una gran corriente de opinión pública y los docentes, que eran comunes aliados de manera tradicional. Eso creo que abre la posibilidad a analizar que tal vez los dirigentes docentes estén equivocados. Y fíjense que hablo dirigentes, porque muchos docentes se comunican y dicen yo sí quiero, yo estoy dispuesto a hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo añoro esto. Entonces creo que no todo está perdido, sino en ver no solamente nuestra, la viga en el otro ojo, la brusca en el otro ojo, sino la viga que puedo tener yo. Gracias, don Félix. ¡Saludos!